Estoy muy feliz de estar aquí, realmente sé que cada vez que vengo a Argentina me encuentro con un recibimiento tan cálido y tan amoroso que me darían ganas de quedarme a vivir aquí un rato y también tengo muchísimas personas que me siguen en Facebook, que me dan mucho cariño, que me animan mucho a seguir en lo que estoy haciendo, es realmente un mundo distinto ahora que los escritores podemos tener una relación entrañable con nuestros lectores y lectoras y saber lo que piensan y hasta recibir sus críticas muy acertadas a veces sobre pequeños errores que cometemos los escritores, es muy lindo, ¿no? Entonces este es el prólogo, este prólogo es absolutamente cierto, no hay nada inventado en este prólogo. ¿Qué cara pondría mi padre cuando le dijeron la verdad? A los 18 años era un muchacho atlético del equipo de básquetbol de los grifos, de ojos menudos, con un bigotito fino y una sonrisa ancha y pícara. Lo imagino sentado con doña Carlota, que él creía era su madre biológica, en las sillas mecedoras de mimbre del corredor donde éstas solía ponerse a tejer. Ella era una mujer morena, de rostro afilado y ojos grandes, su pelo entrecano siempre recogido en un moño bajo, sus manos largas sin otro adorno que el anillo de su matrimonio con Antonio Belli, el italiano que la dejó viuda joven. ¿Qué palabras escogería Carlota para revelarle al nieto que ella era solo su abuela y que otra mujer llamada Graciela era su verdadera madre? ¿Cómo le explicaría que uno de sus hijos, Pedro, que él pensaba su hermano, era en realidad su padre? ¿Habría preferido que el secreto permaneciera guardado en esa casa de anchos corredores de la calle del Triunfo de Managua, donde vivía con su hija Elena, Gonzalo, el marido de esta, abogado de profesión, y los hijos de ambos. Pero llegadas a viejas, las cómplices vecinas perdieron la discreción y una de ellas comentó lo que sabía con el joven sobrino amigo de mi padre, el resto es predecible. De regreso de un juego de básquetbol, de un parque que ya no existe, como no existe en ya ninguna de esas casas porque fueron destruidas como por un latigazo en el terremoto de Managua en 1972, mi papá supo por el amigo que la realidad de su origen no era lo que parecía. Cuando conocí toda esta historia, admiré a mi papá que fue tan buen hijo de su padre, a pesar de lo extraño que tiene que haber sido para él aceptarlo tardíamente como tal en el escalafón de los afectos. Pero en aquel tiempo las familias eran reinos sin rebeliones, las disposiciones de los mayores eran la ley y esa ley se cumplía a cabalidad. Las circunstancias del nacimiento de mi padre dieron lugar a que en mi infancia existiera una confusión de abuelas. Mientras lo normal era tener una pareja de abuelas maternas y abuelos maternos, yo tenía tres abuelas paternas y no entendía nada. Carlota era la única que mi papá llamaba mamá. Mercedes Alfaro, la esposa legítima de don Pedro Belli, también no la llamaba mamá pero era mi abuela. Y la misteriosa abuela Graciela de Matagalpa. A esta la veíamos muy de vez en cuando, cuando íbamos a Patagalpa, en una pequeña ciudad perdida entre las brumas y entre montañas al norte del país. Era un viaje largo, pero a mis hermanos y a mí nos ilusionaba, porque al contrario de la familia de Managua, que era más bien estirada y parca en sus afectos, Graciela Choacel de Pralán era una mujer encantadora y cariñosa. Hermosa, alta y vivaz, nos recibía con suculentos almuerzos de las típicas delicias nicaragüenses que no se acostumbraban en nuestra casa. Era un personaje querida y respetado en la ciudad, se había casado con un exmilitar y ambos eran dueños y administraban un hotel, el hotel más grande y prestigioso de esa pequeña urbe. Matagalpa estaba llena de historias de familias alemanas, danesas, italianas, inglesas y francesas que en el siglo XIX se habían asentado en esa región. En esa zona floreció el cultivo del café, se amasaron fortunas, extranjeros se casaron con muchachas de familias prominentes y ahí surgieron las leyendas que hablaban del pasado de aquellos inmigrantes rubios, ojos azules, altos, blancos que llegados de Europa se reinventaron en la pequeña y emergente Nicaragua. Jorge Choacel de Pralán era el abuelo de mi abuela Graciela. Con su historia, su memoria, los relatos de la familia y los documentos de la época, nunca he construido esta novela. Ese es el principio de esta historia. La verdad de lo que se revela después en el transcurso de la novela. Yo tengo aquí tu primera novela que es de 1985, si no me equivoco, que es La mujer habitada. La mujer habitada es la historia de una chica de clase media, arquitecta, que va incorporándose al frente sandinista. Y tengo aquí tu última novela, ya la aplaudirán cuando la terminen de leer, que es Las fiebres de la memoria. Entre una y otra han pasado más de 30 años. Compará cómo eras vos entonces con la que sos ahora. Se le está cayendo el arete, dice. Comparar cómo era yo entonces. Bueno, creo que tengo muchísimas características todavía de la misma persona. Porque yo creo que el que menos se da cuenta de cómo cambia es uno mismo, ¿no? Pero sí he cambiado, he cambiado. Creo que he tenido desilusiones grandes. Yo creo que en el momento en que escribí La mujer habitada tenía una enorme fe en la posibilidad de cambiar el mundo. Ahora todavía tengo esa fe, pero está un poco tamizada. Me doy cuenta que es mucho más difícil. Tenía una gran capacidad de soñar que todavía tengo. En realidad no siento que he cambiado tanto. Pienso que la capacidad de soñar es muy importante. Pienso que la poesía es un arma. La palabra me sigue siendo sumamente necesaria para vivir. Creo que la multiplicidad también. Hay mucha relación en realidad entre La mujer habitada y esta novela, de alguna extraña manera. A ver. Bueno, porque en cierta manera es en la búsqueda del origen, ¿no? La mujer habitada también hay un pasado que reaparece, que es el pasado de la mujer en el árbol, ¿no? Y cómo ese pasado ha afectado a la viña, que es la que está viviendo toda esta experiencia revolucionaria. Hay toda la necesidad de reinventarse que tiene Charles en esta novela. La búsqueda de la verdadera identidad. La viña es una muchacha que viene de una familia pudiente que tiene que reinventarse a sí misma para descubrir quién es ella. Él también se tiene que reinventar y tiene que dejar atrás el mandato, digamos, paternal, maternal, el programa social para convertirse en un ser diferente, en otra persona, ¿no? En una persona más humana. A ver, pero no solamente en términos, yo te preguntaba en términos políticos. En términos humanos, uno va teniendo más experiencia como escritora, uno va eligiendo otros temas, uno pasa de escribir sobre una mujer a escribir sobre un hombre, uno va teniendo hijos que crecen, que se hacen grandes, de repente, no sé, pero por ahí dietos. Y me imagino que el punto de vista, la mirada, en algo va cambiando, si es que va cambiando. Claro. Bueno, en términos del oficio va cambiando mucho. Yo recuerdo cuando escribí La Mujer Habitada, que fue casi como un poema largo, ¿no? Pero también que escribí 250 páginas y se me trabó la novela. O sea, inicialmente era una mujer que vivía en el tiempo de la Revolución y moría durante la Revolución y otra que vivía después de la Revolución. Entonces, me di cuenta que la novela no funcionaba y tuve que volver a empezar. Empecé de cero. Cuando volví a leer la novela muchos años después, parecía que, me di cuenta que parecía que le había echado un salero, con un salero un montón de comas. Entonces, aprendés el oficio, aprendés a escribir mejor, aprendés a afinar el trabajo. Y fui investigando. Realmente, La Sofía de los Presagios, que fue mi segunda novela, no quería escribir nada que tuviera que ver con la realidad. Inventé todo. Porque quería saber si era capaz de escribir una novela que no tuviera que ver nada con la realidad. Después, Guaslala, es otra vez el tema de la utopía, pero ya en el siglo, en el año 2050. Y sí ha ido cambiando. Esta novela para mí es un cambio bastante grande. ¿Por qué? Porque es un desafío poder ponerme en los zapatos de un hombre. Yo, que siempre he hablado con la voz de la mujer, me pareció que era importante hacerlo porque, de alguna manera, las mujeres nos encasillan también. Es como que la literatura para mujeres tiene que ser de una determinada manera. Y si vos querés escribir de otra manera, entonces como que no te debes atrever, porque ya está saliéndote del patrón de la literatura que supuestamente le gusta a las mujeres. Y yo creo que a las mujeres nos gusta de todo, ¿no? Tenemos un gusto mucho más sofisticado que el que nos atribuyen. Entonces, esta novela me pareció que era una novela para los tiempos, también porque ahora hemos tenido tanta tragedia en el mundo, tantas migraciones, tanta violencia, que creí que esta novela tenía un papel que jugar porque analiza un poco cómo sale esta violencia dentro de una sociedad donde supuestamente todo está controlado, todo sucede en palacios, en lugares muy nobles, etc. Y cómo este hombre sufre, de alguna manera, su propia crianza, cómo lo crían, cómo lo obligan a ser ese hombre que llega un momento en que se enamora de la institutriz, repudia a la mujer, tiene una mujer rodeada de mujeres muy extrañas, que también es otro aspecto importante, porque no todas las mujeres somos buenas, tampoco. Eso te iba a decir. En este libro, viniendo de alguien que tiene una militancia feminista de décadas, resulta que la víctima es un hombre, porque el hombre es víctima de su mujer y es víctima de su amante al mismo tiempo, que además lo traicionan varias veces. Y entonces me preguntaba si para una feminista no es algo como demasiado transgresor escribir una novela donde las mujeres no son víctimas sino victimarias y el hombre al revés. Pero una mujer lo salva al final. Eso es bien importante, porque yo creo que tampoco ser feminista no quiere decir perder la capacidad de juicio, al contrario. Uno reconoce muy bien lo que las mujeres incorporamos del esquema social, y muchas mujeres no actúan dentro del esquema social de una manera feminista, de una manera solidaria con las demás. Y estas mujeres a su manera lo que querían era el hombre, pero no tenían otra vida que esa, que buscara a ese hombre. Y el hombre se convierte como en una obsesión para ellas. Entonces hay una crítica también un poco más sofisticada, si querés, de esa problemática de esas dos mujeres. Porque el Charles, y esto está basado en una investigación muy grande que hice, una investigación fascinante sobre ese periodo histórico que es 1847 en Francia, y sobre este hombre y eso que sucedió. Entonces el hombre cuidaba a los hijos, el hombre era el ama de casa, en esa casa, porque la mujer vivía en su cuarto, no quería tener nada que ver con los hijos. Entonces era un hombre común, bastante generoso, que se acabó enamorando del Institut Tris, que también era una mujer extraña. Entonces hay toda una complejidad, que fue también lo que me gustó de escribir esta novela. Porque son personajes muy complejos, que yo creo que ahí es donde empieza a crecer, lo que vos me estabas preguntando. Yo creo que hay muchos personajes que yo he escrito que son blancos o negros, o que son muy buenos, o que son muy malos, pero yo quería describir esa complejidad del ser humano, de la condición humana, que no es tan fácil juzgar a la gente porque no sabe cuál es el entorno, el contorno, lo que los mueve. Entonces hacer eso, me parece que es un nivel de madurez, en cierta manera, de poder ver esa complejidad. ¿Vos pudiste hablar alguna vez con tu papá sobre su historia? Sí, claro que hablé con él. ¿Y qué te contaba? ¿De cómo sentía él esos 18 años donde su mamá era otra que no era su mamá, su papá era su hermano, de cómo fue el reencuentro con ellos ya en nuevos roles? ¿Qué decía él? Es que mi papá no tenía esa mentalidad psicológica que tenemos ahora. Era bien sencillo. Entonces él me contaba, por ejemplo, cuando yo fui a conocer a mi mamá, fui en caballo, porque él trabajaba en una tienda donde llevaba telas a vender porque todavía era bien jovencito. Entonces andaba, el papá lo mandó a hacer ese trabajo para que se fojara. Entonces, o la familia, debe haber sido el abuelo el que lo mandó. Entonces él me contó que había llegado a Matagalpa y había ido a buscar a su mamá y la había conocido. Eso fue lo que me dijo. O sea, no me dijo, fue horrible. Y la mamá y él tenían una relación amistosa, bonita, pero no era nada de esas cosas como en las novelas, cuando el gran abrazo y todo. Por lo menos no me lo contó de esa manera. Y yo tampoco quería, pues me daba un poquito de pudor estarle preguntando. Pero él siempre me decía, mi mamá es mi bisabuelo, o sea, mi abuela. Esa es mi mamá. Él le decía a mi mamá. Y al final de su vida, él sufría de demencia senil. Entonces, cuando estaba en la tarde, yo llegaba a visitarlo y me decía, llévame donde mi mamá. Y ya la mamá estaba muy muerta, ¿no? Y siempre me decía, llévame donde mi mamá, llévame a mi casa. Y yo lo llevaba a pasear, pues, para que se le olvidara. Pero era esa insistencia. No he visto a mi mamá. Quiero irla a ver. A ver, imagino que alguno de ustedes, que son todos lectores de Yoconda, quiera hacerle alguna pregunta. Así que vamos a habilitar para que ustedes tomen el micrófono con una condición. Una pregunta es una oración que va entre dos signos de pregunta. Es decir, no tiene un párrafo introductorio. Mucho menos dos. Y de ninguna manera tres. Es decir, puede haber una introducción de una oración. Yo leí tal libro. ¿Qué pensás de esto? ¿Por qué pusiste tal cosa? Eso está perfecto. Pero para que puedan preguntar a algunas, varias personas, es importante, fuera de broma, ser sintético. Así que si se comprometen a eso, quien quiera levantar la mano, pueda levantar la mano. No, ahí, ahí, primera. Me parece un remate esto. Se remata una pregunta. Dale. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Yoconda. Buenas tardes. Yo leí todo el libro. Me apasionó, me encantó. Y me quedé con muchas dudas. ¿Vos vas a escribir una segunda parte? Yo quiero saber, yo quiero saber qué pasó con Ibrahim, por ejemplo. Que quedó ahí, en la mitad de la historia. Y bueno. ¿Cómo le fue a los hijos que quedaron allá? Aparte, exactamente, qué pasó en Francia. Todo eso. Tenés que escribir una segunda parte. Bueno, es una inquietud mía, nada más. Bueno, gracias. Ese es un buen halago. Pero, ¿vas a escribir una segunda parte o no? No sé, no lo he pensado. Con la mujer habitada me escribían y me decían, ¿por qué la mataste? ¿Por qué la mataste? Tenés que revivirla de alguna manera. Que vuelva. Es que eso no nos deberían hacer. Buenas tardes. Bueno, te admiro profundamente. Como escritora y como mujer. Por eso quería hacer referencia al país bajo mi piel. Realmente me ha impresionado algunos pasajes donde como mujer feminista, contás tu experiencia en lo que fue el frente. Si podés redactar alguna anécdota o agregar algo más. Agregar algo más de mi experiencia en el frente. Hay tantas experiencias. Bueno, lo que puedo hacer tal vez es leerles un poema que habla sobre una experiencia, que es la experiencia mía como madre, ¿no? ¿Qué se me hizo? La experiencia como madre después de muchos años de pensarla. Se llama La Madre de Mis Hijas. La Madre de Mis Hijas. La del pelo de Leona. Una mujer niña que padeció largos dolores de crecimiento. Que a la par de ellas, no antes, conoció la poesía, el desafío, el olor a aceite del fusil, la textura irregular de la granada de fragmentación. La Madre de Mis Hijas. Tan preocupada siempre por ser feliz, por no dejarse escatimar el día, la que les pintó las cunas y el cuarto con colores psicodélicos, la cuna de Melisa, la cama de María, naranja brillante. Ella que descubrió la piel escurridiza del tiempo, la infidelidad, el escondite, y que le lloraba en el pecho, hija de sus hijas, ensimismada en sus cosas, llevándolas de un lado al otro como paquetes, apurada y sin tiempo para detenerse y jugar. La Madre de Mis Hijas. Huyendo de ellas por no saber cómo hacer las paces con ellas, cómo evitar la quieta censura, el reclamo en los ojos, la que les escribió poemas de amor para los días cuando la entendieran, cuando el resentimiento no les hiciera mella. La Madre de Mis Hijas. Empecinada en vivir una vida que valiera la pena para que ellas al menos dijeran esto, aquello, permanece. No en vano, la extrañamos. La Madre de Mis Hijas. Contempla la sólida nobleza de la mayor, la tenaz perseverancia de la segunda, la rebelde independencia de la tercera. Ve tres mujeres florecidas en ruta cierta al esplendor. Ve a las que son madres entregarse rotundas al oficio de los hijos y piensa que entre todo lo que hizo mal o dejó de hacer, algo haría bien algo. Quien quiera hacer otra pregunta, allá atrás. Hola, buenas tardes. Yo te quería preguntar acerca del intenso calor de la Luna. Hace un rato dijiste que algunos personajes los inventaste y otros contás muchas historias verdaderas. ¿Cuánto hay de vos en Emma y cuánto inventaste? Inventé lo del carpintero. Aunque tengo un amigo carpintero, pero no me pasó todo eso que le pasó a Emma. No, realmente yo creo que, como decía Doris Lessing, toda novela es autobiográfica. Hay algo de mí en todas las novelas porque parten de la... El escritor es como una esponja que está observando el mundo y está absorbiendo cosas que te pueden servir y de cierta manera la subjetividad siempre trae un poco de tu propia visión del mundo. Yo me acuerdo cuando empecé a escribir La Mujer Habitada, una de las cosas que más me sorprendió de escribir la novela fue tener que saber qué pensaba yo de cada cosa. Porque a veces uno no sabe qué piensa uno exactamente de las cosas. Entonces, cuando estás escribiendo una novela y vas a hacer un juicio, vas a hacer una afirmación, de alguna manera tenés que empezar por tu propia convicción, por lo que pensás y después podés contradecirlo, pero tenés que saber un poco cuál es tu medida de lo que está de un lado o del otro, cuál es lo positivo y lo negativo de algo. Entonces, eso para mí fue fascinante y es, sigue siendo fascinante comprender eso. ¿Quién más? Aquí. ¿Crees posible la utopía del país de las mujeres? Absolutamente. Miren, yo quiero que alguien convierta su utopía en un programa político. Necesitamos esa utopía urgentemente y además, yo pienso que no es tan utópica. Yo pienso que con la fuerza que estamos adquiriendo las mujeres en el mundo actualmente, si lográramos cambiar el lugar, esa disyuntiva entre el trabajo y la familia, solo eso sería un cambio gigantesco. Si lográramos que se aceptara que la familia y que los hijos tienen un lugar en el mundo del trabajo también. O sea, que no hubiera ese desgarramiento que hay entre si te quedas a cuidar a los hijos o te vas a trabajar y lo que significa irse a trabajar cuando uno tiene a los hijos pequeños. Todo eso se podría resolver. Ahí, pues, en el país de las mujeres yo quise dar algunas ideas, pero pues ustedes también son brillantes, tienen que tener ideas para hacer todas esas cosas. Realmente hay que hacer, yo pienso, cambios importantes, cambios en la naturaleza del poder. Porque las mujeres que llegan al poder todavía no cambian la naturaleza del poder, por lo menos, pensemos que en América Latina hemos tenido siete presidentas mujeres. En ningún lugar del mundo ha habido tantas presidentes mujeres como en América Latina. Es increíble. Hubo Violeta Chamorro, Laura Chinchilla en Costa Rica, Mireia Muscoso en Panamá, después Michelle Bachelet, Cristina Fernández, Dilma Rousseff. Sí, o sea, y tenemos uno de los continentes más machistas también, donde la violencia contra la mujer en América Latina es terrible comparado hasta con los peores lugares donde las mujeres son más oprimidas. Entonces, esa contradicción tenemos que ver cómo la resolvemos, ¿no? A ver, alguien viende por atrás, allá, dale. Si alguien le puede acercar un micrófono. Quería preguntarte, quería preguntarte, Yoconda, ¿cómo fue tu experiencia en la relación con Ernesto Cardenal, con Sergio Ramírez? Vos como persona, que eras tan joven, con esas personalidades, esos escritores, como escritora, como militante, como feminista, ¿cómo fue esa relación? ¿Cómo incidió en la persona que sos hoy? Bueno, fue una relación muy calurosa y formativa para mí, porque Ernesto Cardenal es una persona bien especial, es un hombre bastante osco, no es muy fácil, Ernesto, pero nos queremos mucho, de tanto estar juntos, hemos pasado por muchas cosas juntos y él ha hablado conmigo mucho de poesía, de cómo escribe, ¿no? Yo le he presentado varios de sus libros, él escribió un artículo muy lindo que dijo, que decía, sos vos, Yoconda, Belli, porque yo empecé a usar el vos en la poesía nicaragüense y él me reconoció eso, porque todos escribían de tú, porque era como la forma educada, ¿no?, de hablar y yo, pues, me salió espontáneamente, no fue que lo pensé mucho, pero, entonces, él decía que yo había introducido el vos y les había dado permiso a los poetas hombres de hablar de vos y con Sergio Ramírez tengo una excelentísima amistad, Sergio fue muy solidario conmigo en Costa Rica cuando yo estuve en el exilio, él me ayudó mucho, él estaba también trabajando en Costa Rica y, por ejemplo, cuando él se dio cuenta que habían matado a un compañero con el que yo tuve una relación amorosa muy grande y lo mataron y a mí me avisaron por teléfono y yo estaba sola en mi casa, fue antes de que llegaran mis hijas a Costa Rica, yo vivía solita, entonces, él me fue a recoger a la casa porque él sabía que yo me había dado cuenta y me dice no quiero que esté sola y me llevó a su oficina y ahí estuve todo el día llorando y pensando que, ¿por qué el mundo no se derrumbaba? Yo creo que lo más difícil cuando hay esas muertes así trágicas es que vos no entendés por qué el mundo no cambia, o sea, como que debería pararse el mundo, debería pasar algo y esa normalidad con que todo transcurre es bien rara cuando uno pues en los primeros días de una cosa así y sobre todo que esas muertes eran terribles porque Somoza tomaba fotos de los cadáveres y tiroteados ¿no? todos rafagueados con ametralladora y después los sacaban en el periódico entonces yo sabía que a mí me iba a llevar me iba a llegar porque yo recibía la prensa de Nicaragua en mi casa todos los días y entonces aquel terror de ver la foto ¿no? horrible todo ese tiempo fue horrible y estamos viviendo otro tiempo horrible en Nicaragua otra vez yo justamente quería referirme a eso un minuto ahora seguimos con las preguntas porque además de cuando uno se encuentra con Yoconda además de hablar de literatura obviamente habla mucho de política y lo que está pasando en Nicaragua es algo realmente espantoso en este momento quizá tanto más espantoso que las clásicas dictaduras porque esta es una dictadura que viene apañada por los símbolos por los cuales gente como Yoconda se jugó la vida recién veníamos charlando y ella me decía yo veo a los jóvenes que queman y escupen banderas sandinistas y me da una terrible pena porque ellos no saben lo que fue el sandinismo y para ellos el sandinismo hoy es una dictadura represiva y entonces el hijo de Yoconda hoy está exiliado para no ir preso por esta dictadura muchos periodistas y muchos revolucionarios están exiliados por la dictadura de quien encabezó la revolución como ha pasado en otras revoluciones desde la revolución francesa hasta la revolución rusa hasta la revolución china las revoluciones suelen devorarse a sus hijos y generan a veces tiranos también entonces me parecía que era totalmente oportuno que Yoconda pueda contar qué es lo que pasa en este momento en Nicaragua Sí, en Nicaragua hay como un viaje al pasado porque realmente estamos volviendo a vivir una dictadura más cruel en cierta manera porque Somoza luchó contra un ejército guerrillero y este hombre está luchando contra un pueblo alzado pacíficamente una lucha cívica donde lo que se ha hecho es salir en grandes manifestaciones es como que ustedes cuando salen en una manifestación de repente los empezarán a matar y lo que fue peor porque esto empezó porque un grupo de muchachos empezó a protestar por un incendio en una reserva forestal en Nicaragua que se llama Indio Maíz eso fueron les mandaron un contingente de tipos que ya mandaban que eran como llegar a golpear con palos a los que estaban protestando como para que no se atrevieran a seguir protestando y tuvieran que huir después la siguiente pasaron una ley del seguro social una reforma donde aumentaban hacían una serie de cambios pero ponían un impuesto del 5% en las pensiones que recibía la gente jubilada entonces salieron otro montón de muchachos a pelear por las pensiones de sus abuelos de sus madres y entonces ahí otra vez hubo una enorme represión contra ellos y eso se filmó porque ahora todo el mundo tiene el celular y entonces de repente se hizo viral en Nicaragua y estos muchachos huyeron y se metieron en una universidad huyeron de esa represión y los empezaron a matar con francotiradores entonces en 5 días mataron a 23 muchachos jovencitos y ahí se levantó todo el país o sea como reacción yo creo que la gente había aguantado mucho los cambios que hizo Daniel Ortega que se había destruido la institucionalidad del país había cambiado la constitución era dueño de todas las 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 manivelas del poder y entonces cambió la constitución para elegirse indefinidamente cuando la constitución que hizo la revolución prohibía la reelección precisamente para no volver a tener un dictador y además se violó la constitución poniendo a su mujer de vicepresidenta porque también no era constitucional no podías tener alguien en ese grado de consanguinidad o afinidad como participen en tu gobierno entonces solo en House of Cards y en Nicaragua hay una la esposa del presidente es vicepresidenta entonces una cantidad de violaciones que fueron ya llegaron a topar la voluntad de la gente y claro cuando la gente ve la agresión ahí ya se acabó cualquier simpatía porque yo creo que la gente se dio cuenta que íbamos a volver otra vez a una dictadura a una represión y hemos vuelto ahora no podemos salir a la calle no puede haber manifestaciones la ciudad está militarizada secuestran a la gente hay 700 presos políticos murieron 325 personas según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y ha habido una inmigración de 52 mil personas en 7 meses o sea es bien serio lo que está pasando en Nicaragua tenemos una representante argentina en la OEA ustedes tienen que la queremos mucho porque ha tenido una posición muy valiente y muy crítica con Nicaragua entonces la Paulita Bertoli la hemos nombrado nicaragüense honoraria a ver alguna otra pregunta última pregunta y luego Gioconda va a firmar en el stand de Planeta ella va a firmar después en el stand de Planeta apenas terminemos hola Gioconda buenas tardes Ernesto bueno un placer tenerte acá te admiro un montón el único libro que leí fue La Mujer Habitada y la verdad que me ha calado profundamente y quería hacerte una consulta a colación que decías esto es de hacer de la utopía un programa político bueno el movimiento feminista y el movimiento de mujeres está en alza en todo el mundo y la consulta que te quería hacer es qué perspectiva bebías vos a partir de ahora de toda este alza de las mujeres de que haya un paso a que el feminismo o el movimiento feminista realmente levante la bandera del anticapitalismo entendiendo que el patriarcado es una pata fundamental del capitalismo para seguir sosteniendo este sistema de opresión así que bueno eso y agradecerte mira yo creo que el feminismo no es un partido político y hay muchísimas formas de ser feminista entonces no podemos imponer como parte del movimiento una ideología ese es mi yo creo que el feminismo tiene que ser abierto y estamos hablando de mujeres de todas las clases sociales de mujeres de todo tipo de ideología y lo que tenemos que entender es que tenemos que cambiar el mundo para que las mujeres participemos más y podamos realmente tener una presencia importante que cambie la naturaleza de las cosas que proteja este planeta que nosotros usemos lo que en el país de las mujeres se cambia el concepto de ciudadanía por el concepto de cuidadanía o sea nosotros somos expertas y tenemos un doctorado en cuidar cuidar el mundo cuidar la sociedad que podamos transmitir esos valores entonces yo creo que cuando tengamos otro paradigma quizá vamos a militar algunas de nosotras en la búsqueda de otro paradigma que logre superar los males del capitalismo pero no creo que se pueda imponer como bandera del feminismo Muy bien despedimos a Yoconda con un gran aplauso